De que tanto farda, que luego vas hablando por las pardas, de que tanto farda, mejor que a la guerra te eche y arda, así. Mira, mírame a las pardas, mírame y dime de que tanto habla, mírame delante, mira y te pones delante de este cantante, a decirme si era escapar lo que he escuchado antes.